Música Hola Mascarados como estan? Estamos en un nuevo video de Mascarados Games En este juego que se llama Plantas vs Zombies Garden Warfare 2 Así es Mascarados Como han visto en nuestros videos anteriores ¿Sabes que este es Penny? Si Ya hemos estado subiendo videos, bueno ya llevamos un primer video De este espectacular juego de Plantas vs Zombies Garden Warfare 2 Y bueno como saben ahorita estamos jugando El modo cooperativo para poder jugar Juntos Angelomar y yo Y estamos practicando para poder jugar La parte de aventura Por eso tiene una parte de aventura Que vamos a jugar mas adelante, ahorita vamos a hacer una partida local El mapa en el que sea Vamos a ver arenas arenostas ¿Coliseo? No, ese Y bueno el modo fácil Porque vamos empezando con Angelomar ¿Sale? Angelomar tiene 5 años en Mascarados Bueno no es tan fácil para el este videojuego Pero obviamente se va adaptando Se están preparando para las grandes ligas Como saben hay muchos juegos que podemos jugar en esta consola ¿Qué? Bueno son muy divertidísimos Sin embargo necesitas ya una edad más grande para que te adapte más fácil al control Pero Angelomar se adapta rápido y ahora vamos a ver pronto jugar algo Call of Duty o algún juego como esos ¿Sale con qué plantas te vas a adaptar Angelomar? Con girasol Creo que me voy igual con las aguisantes Vamos a ver que tal Mascarados en el video anterior De Garden Este nos fue super bien ¿Puedo curar? Tengo el rayo Pero no lo uses todavía Les estoy enseñando los Mascarados y la plantita ¿Dónde vas a plantear el jardín? En C ¿En C? Ok vamos a buscar ¡Ah! ¡Ena! ¡Está encantada! ¡Oh! ¡La da sale dorada! ¡Wow! ¡Sí es cierto! ¿Ves que? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está súper lejos! ¡Ya estoy cerca! ¡Vamos a batallar para dejar las horas de aterrizaje! ¡Bueno plantala! ¿Cuánto está una estrella? ¡Los dorados cuentan una estrella papi! ¡Juan! ¡Juan! Todavía no tenemos estrellas en Mascarados Así que vamos a buscar una que sí La sé yo creo entonces ¿No? ¡Hola tienes un buen de bala! ¡Yo tengo solo 29! Pues bueno creo que ya empezamos en Mascarados Tenemos que sembrar nuestro jardín ¿Papá ya viste que estamos en la luna? Y... ¡Ajá! Es lo que veo Incluso los brincos son más lentos Y ya que sembramos el jardín Pues nos preparamos para esperar Pues ya el todo se ocupó como la gravedad El ataque de los zombies Vamos a ver lo que puedo hacer con los ataques Papá, le ando una plantita para curar No sé Muy bien, me parece bien Es que no se la comen los zombies nada más Y... Yo también puedo curar papi Sí No importa si se la comen yo también Ok, después ya cuando lo estén atacando aquí Me empiezas a curar Papá, yo estoy... Ah, ¿sabes cuando? Cuando los voces Pero no te cargas el rayo Es para los voces ¿No? Bueno, yo digo Tú lo puedes gastar con lo que quieras Y bueno Mascarados Vamos a empezar con la primera oleada de zombies Ya dice aquí que los zombies se acercan Y eso solo los agarro que Ya se fue tu planta Es que desaparece por unos segundos Es que desaparece por unos segundos Oh, 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 aquí hay una... Si no mal Shhh La primera oleada es la más suave Pero bueno También es el... ¡El rayo derructor! ¡No! Mató a un zombie Oye, la primera oleada voy a verte la más fácil Pero no por eso nos vamos a confiar Te estás acabando la de los voces Papá Con el... ¿Esto? Ajá No me puedo mover Y tú también No, porque es un super rayo Es como cuando yo hago esto Mira No nos movemos Cuando hago la visantrayadora Ya no me puedo mover Esto también guárdalo para los jefes Si, ve lo que estáis viendo Oh, de lo mal, está muy bien bueno eh Con el girascol Oh, 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 oh Un zombie cono Un caracono Zombie cono no Caracolín, caracolín 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 Solamente podemos sembrar un jardín, ¿verdad? Sería difícil cuidar dos jardines Te juro Pero todavía no era necesario, no te lo gastes Espérate a los voces Yo también puedo disparar con esto ¿Sabes? También puedo Voy a buscarlos No, 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 no Mejor aquí los espero Ay, yo vi una casita No me cuides la planta eh El jardín ¡Papá! Aquí vienen los zombies Papá voy a plantear ¿Necesitas algo para curarte? Yo también Yo también Yo sí Yo lo necesito A ver, yo tiro ese chicharito y todo lo van a ir Papá, pero con Con mi rayo curativo Para mí no funciona, hacerlo con esta plantita ¿Sí? Sí Yo te curo Pero también no Papá, también puedo curar a mi planta Pues sí, porque los zombies se la quieren comer ¿Y al hipotardín? ¡Oh! ¿Dónde te atacaron? Sí El alza guisante solamente tiene 10 tiros en máscara pero es súper efectivísimo Y el girasol es 50 Sí Oye papi ¿Sabes que no se me quita nunca el rayo curativo? Aunque ya se me acabe Ya aprendí más caros que al soldado Hay que atacarle el rete porque si le sacas vueltas Es más difícil matarlo ¿Ya lo mataste? ¿Ya sí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y por qué tú no te fuiste papi? Que atacarlo ya porque Se quería poner difícil Esos campeones tienen incluso ese cromo ahí Ahora que hay que hacer Dije lo van a esperar Duarte aquí Creo que vienen zombiditos eh Ya los vi Y un jefe No jefe no ¿Sí? ¡Sí! ¿No me hagas eso? ¿Le viste la vida? Maté a un zombi desde aquí ¡Ah! Oh alguien me está ahí Espere y dispare ¿No es cierto? Es un jefe Tenías razón Alguien me está ahí Me voy a disparar de acá ¡Ah! A verito que me cures Hacelo más ¿Dónde estás? Aquí Haciendo punters Cúrame, cúrame, cúrame Cúrame ¡Oh! Hay ocho de monedas El pirata ¿En serio? ¿Dónde estás? Aquí Cúrame ¿Dónde estás amigo? Aquí Estoy curando Otro voz Es otro voz Hay otro Otro jefe Cúrame, cúrame ¡Ay! Ya me han matado uno Pero con máscara ¡Papá! ¡Está fallido! ¿Papá? ¿Por qué? Porque no lo hicimos a tiempo ¿Qué tenemos que hacer? Matar a los dos Pero no, 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 no A ver si te amate ¿Papá? Agarró un diamante ¿Qué es lo que vi? ¡Ah! ¡No! ¡Se comieron a mi plantita! Sí, nomás me descuidí tantito amigo Perdóname Un zombie atacando la base Métalo ¿Ya lo tienes? Ya lo mataste? Ya lo mataste? No es para ello, me ayudaste Ya lo maté Aguas con un barril que explotó o qué? Sí, los barriles los explotó Ay, ay ¡Me está atacando el pirata! Papá, me está atacando un pirata Papá me está atacando el pirata Un diamante Papá agarré un diamante Papá, te están atacando Estos Los soldados Espérame, espérame Espérame, yo los dato Yo también puedo atacar Aunque esté curado Papá, ahí puse la plantita Para que te cures Está súper rápido Papá, ayuda ¿Qué? ¿Te están atacando? Mi girasol ya va a desaparecer Ya desapareció mi girasol Acérdate del piso Pues dice que lo voy a que falla para la visión La verdad que está súper complicada Están atacando a los dos voces No, no te la acabe Vuelve a poner Y y te suelta Para que no te acabes el arma Con la B Uuuh, uuuh Oiras tú No me espance Te están atacando Te están atacando Te están atacando ¿Dónde van a llegar esos zombies ahora? Papá, te están atacando Te están atacando por detrás Papá, te están atacando por detrás Nada, 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 nada No me distraigas Zombirito Creo que maté a los zombiritos antes de que ¡Ah, un zombi! ¡Era de ti! No pones al lado, caniguita No tengo miedo Tengo un pirata aquí ¿Vuedes con él? Sí Porque tengo mi rayo destructor Lo voy a dejar, ¿eh? Maté un zombi lector Papá, maté un zombi lector ¿Y al pirata? Y al pirata ¿Necesitas que te cure, papi? Sí, acá está Mi primer paciente, lo juro Muy bien ¿Qué les parece el máscara? Está genial, ¿verdad? ¡Oh, casi te llegan más zombis! Mi primer paciente es mi... Papá, ¿necesitas curación? Te estoy curando Se dio cuenta es que esa cosa es explosiva El caracón No se lo había comido, ¿verdad? ¿Cuál fue el soldado? Maté a un zombi Súper, yo maté a un soldado Tenías que practicar A que lo más se está volviendo Bueno, ¿eh? Ya pues, ya ha matado a los zombis Al principio no lo pensarías Pero se está volviendo un experto Ya estaba ahí se enfrenta a los soldados ¿Qué les parece? ¿Es un peluquín? A ver, un pincón Vamos a doble franco ¡Vámonos! ¡Vámonos zombis! Para eso me gustabas ¿Verdad? ¡Ja, ja! Yo estoy yendo aquí para atacarlos Muy bien Yo estoy yendo por acá Luego sale el zombidito Ese nomás llega y te explotan Y te avisan y nada Me dice si está cerca de mí Y yo lo mato Oh, creo que va a ser la... Olía de... No, no, no Oh, espero que solo salga un jefe ¿Zombi Stain? ¡Zombi Stain! ¡Monedas! Sí, super Y... Eso sí Papá, y lo mato por... ¿Te lo dejo? No, tú también, matalo ¡Te lo dejo! Papá, ya... ¡Y tiene lentes con su zombidito! Su zombidito también tiene lentes ¿Sabes? ¿Ya lo vi? Ya estoy dando el zombi Stain Yo también ¡Espara en el zombi Stain! Ya voy a que me cure ¿Estás dando el zombi Stain? Sí Acábalo, acábalo el zombi Stain El lector trae algo, el lector trae algo ¡Ay! Me está tocando un zombi Stain ¡No, el zombi Stain! ¡Quítamelo! ¿Dónde estás? ¡Cúrame! ¡Aquí! ¡Cúrame, amigo! ¡Cúrame! Ahí voy Te estoy curando y atacando ¿Ya le tiró una bomba? ¡Toma, zombi Stain! ¡No! ¡Se tiró una bomba! Yo también le tiré bomba ¡Se murió, zombi Stain! Yo lo maté Sí, lo mataste ¡Súper, sí lo mataste! Bueno, el zombi Acá viene más, ¿eh? ¡Toma! ¡Ay! ¡No se mire este! Parezco, jefe, con esto, ¿verdad? ¡Sí! ¡Mi rayo! ¿Dónde está? ¿Verdad? 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 No tengo a mi rayo Ahorita no te puedo curar ¿Estás defendiendo la base? Maté un zombi Me está disparando ¡Mira por el soldado! ¡Ah! ¡Moneda, moneda! Hay un soldado ¡Cúrame, cúrame! ¡Rigo, cúrame! ¿Dónde estás? Papá, aquí Te puedes curar con mi plantita Es que aquí me curó más rápido Con Ángel Omar ¿Hay un soldado todavía? No, ya lo destruimos, ¿súper? Me estoy curando ¡Ay! ¡Qué rico la curación! ¡Qué rica! ¡Oh! ¡Vente! ¡Estás súper! ¿Cuándo le ha llevamos? Papá, la curativa no se quita nunca ¿No? Ah, qué bueno Qué bueno porque nos estás dando con todo Oye, ¿cuántas oleas llevamos? No sé Papá Quería decirle En la última Ya vamos a correr a la base Y yo te sigo, ¿ok? A la otra ¿Tiene el gozo o qué? No ¿Quién está tirando con el morado? Estos también se curan entre ellos, ¿no? Sí Se parece para morirse también Así como se puede morir ¡Ja, ja, ja! ¿Quedó uno o qué? ¿Cómo está comiendo nuestro jardín? ¡Ay! Tengo un zombie left ¿Por qué no me avisas? No lo he visto Un zombie explosivo ¡Oh! ¡Zombiecito! Déjamelo Son míos ¿Qué se quiere comer en el jardín? ¡Loco! ¿Estás bien, hijo? ¡Ayuda! Papá, porque tengo un soldado aquí Papá Necesito Es el soldado que yo vi Necesito ayuda, papi Papá Ya no necesito ayuda Cae un soldado No sé ¿Lo matas tú o lo mato yo? Tiene por mí Listo Tú lo detuviste Ya lo atacaba por otro blanco No se te esperaba ¡Qué chistoso! ¡Sí! ¿Qué les parece? El mascarado es súper genial Creo que saben de qué es momento ¿Qué? De regalarnos un like al video El mascarado Sería súper genial La verdad Nos estamos volviendo pro ya ¡Oleada 7! ¡Oleada 7! ¡Oleada 7! ¡Por qué son esto! Pero siento que ya somos pro, eh Ya siento que somos pro Agua, es que viene un zombidito ¡No! La oleada de zombidito No puede ser Yo con zombidito ¿Qué lo maté? Yo lo maté ¿Qué es lo que vi? ¿Qué bueno? Necesito curas ¡Qué relajante! ¿A ver qué? Buena Ay, se están curando Sí, por eso los maté Yo los maté Yo también me convertí en guisantrelladora Ay, lo que está comiendo el jardín, eh ¿Estás ahí? Mátalo Yo los estoy matando Yo los maté Ay, me está disparando Y este es el modo fácil de mascarar Yo quisiera ver el modo difícil, eh Lo puse en modo locura, papi ¿Sí? Sí Sí Lo puse en locura un super cerebros un super cerebros papi que bueno que lo mataste por qué no me dices que tengo no la he visto, espéralo un capitán mortacho ya me van a matar, curame un capitán mortacho había un capitán mortacho para que me cure yo tengo aquí uno un girasol que bueno que estás tú, si no no lo hubiera hecho y también no puedo curar papi me pueden curar mi plantita toma, toma papá voy a curar a mi plantita sí, curala para que nos dé vida sobrevivimos una más enmascarados son 10 oleadas llevamos 7 con la octava oleada me imagino aquí nos van a salir 12 oye, ya subiste el nivel o no? no despierto no se permite no se permite el knockout ok, mantente despierto dije espérate, no te lo gastes no te lo gastes y aquí han matado unos fondos para que no nos lleguen hasta acá ¿te acuerdo? está bien, está bien no no, no te quedes dormido van por la base sí nos mataste se les pongo una no se la esperan granada mira aquí se paralizó ese se paralizó está curando bien bien, bien papá tengo mi rayo papá tengo mi rayo matalos entonces a todos quítalos a todos ya bueno, lo destruí en el aire no, que está bien toma oh, un soldado el soldado va por ti yo lo voy a disparar cuidado te estaba pegando uno pero ya te lo quité de atrás ese yo lo meto ¿sí? entonces lo meto a este papá me quedó un poquito de mi rayo ¿sí? esto se me acabó pero se está metiendo con todo ¿sí? para que no me explotan aquí hay un zombie va por ti un zombie yo puedo matar al zombie papá puedo matar al zombie ¿sí? espere, rayo pero si no hay dos soldados atrás y esa talladora ¿dónde está el otro? que salga déjame que salga dale dale me está atacando ¿lo matamos entre los dos? mira, tengo el rayo solar papi tengo el rayo solar papá tengo el rayo solar super bien matalo con eso sí lo quitamos a todos ¿sí? es hora de descargar energía ¿qué oleada sigue? ¿sigue la 8? bueno, ¿cuál estamos? ¡oh, le da la 9! esta se va a poner buenísima otra vez la música ¿crees que vaya a salir un boss aquí? no, es en la 10 ¡oh, Oliver! está tirando con todo me caí ¿qué hay? me va a hacer la cadera que oscura papá, yo estoy arriba de Leif ¿sí? yo me caí No sé cómo me hicieron. Vas a curar si están explotados. Lo metí. Me pedí dos soldados, eh. ¡Un Zeta Mech! Un Zeta Mech, revívame. Carga mi energía, Zeta Mech. ¡No, Dios! Esos son zombies. Ah, zombiditos que explotan. No me caen mal. Necesito energía, amigo. Si me puedes dar energía. Tengo el rayo. Papá, estoy enojado. Tengo el rayo solar. Usted también. ¡Ah! ¡Ah! ¡Te estoy matando! ¿Murió? ¿Ya lo mataste, no? ¡Sí, lo maté! ¡Oy, otro, otro, otro! ¡Ah! Se me acabó mi energía. Me necesita que me des energía. Papá, los Zeta Mech son jefes. Sí, pero necesito que me des energía. Aunque sea un zombidito. Me van a matar, eh. Me van a matar. Papá, aunque sea un zombidito es un... Me van a matar, hijo. Ayúdame. Son... Papá, aunque sea uno chiquito es un jefe. Zeta Mech. ¿Sí? Necesito contarnos. Necesito curarme, papi. También. Necesito que me den el... 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 El Zeta Mech. ¡Hay dos Zeta Mech! Déjame uno. A mí déjame otro. ¿Dónde está el otro? ¿Ya lo destruiste? No. Está acá abajo. Está subiendo, papi. ¿Dónde está? Está escondido. Está subiendo. Está bajando. Está bajando. Está bajando, papi. Miren para acá, eh. ¡Lo maté! ¡Lo mataste! ¡Súper! ¡Uy! ¿Qué les parece más caro? O sea, que el Omar está oliendo un pro. Con ese rayo, eh. Super solar. Creo que hasta ahí me está dando miedo. Que bueno que el Omar es de mi lado, si no. ¡Y fuiste a solar! ¡Wii! Creo que tengo otro poder de ser rápido. Pero esto me da mucho la atención. Oh, ¿es olía final? Sí. ¡Oh, mira! ¡Jetty! ¡Jetty! ¡Oh! Que no me salga el tercer Yeti. ¡Jetty! ¡No! 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 ¡Jetty! ¡Triple Yeti! ¡No puede ser! Este es el de los voces, de los voces, voces. ¡Wow! ¡Jetty! ¿Viene solo o viene con más? Vienen con zombies normales. ¿Dónde van a salirnos? Papá viene con zombies normales. ¡Ah! ¡Congela también! ¡Zombie! ¡Congela! ¡Ya le estoy disparando! ¡Yo también! ¡Ay! ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¡Son muchos! Pero son muy chafines. ¿Chafines? ¿Pero nos están ganando? ¡Papá! ¡Me congeló! ¡Pues sí! ¿Puedo te digo? ¡Hasta! ¡Hasta ahí son mititos Yeti! ¡Fócate uno! ¡Fócate uno! ¡Ahí son mititos Yeti! ¿Sabes? Sí es lo que ven. ¡Fócate en uno! ¡El que tiene menos energía! ¡Está bailando! ¡Está bailando! ¡Oh! ¡Te congeló! ¡A mí también! ¡Oh! ¡Hay uno que tiene poca energía ya! ¡Ah! ¡Pues toma! ¡Llámate uno! ¡Llámate uno! ¡A qué lugar! ¡Estoy acá arriba! ¡Haciendo counters! ¡Llámate uno! ¡Llámate uno! ¡Necesito energía! ¡Me va a matar! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Me estoy curando! ¡Cúrame! ¡Cúrame! ¡A qué lugar! ¡No se Yeti se muere mucho! ¡Está lloviendo el zombinito Yeti! ¡Ayuda! 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 ¡Aquí estoy Hijoquita! ¡Me voy a morir! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Me morí! ¡No! ¡Porque te moriste! ¡Hagalo mal! ¡Estoy muerto! ¡Revívenme! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos a matar a Yeti! ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Está congelado! ¡Me lo vas! ¡Ayuda! ¡Ya estás amigo! ¡Rápido hay que sobrevivir con el Y acá! ¡Sí! ¡No! ¡Yo no puedo! ¡El que se murió primero no puede revivirse! ¡No me digas eso! ¡El último! ¡El último! ¡No me digas! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Te está ayudando con lanzagizantes! ¡Papá! ¡Esperame! ¡Esperame! ¡Ahí está Yeti! ¡Te está ayudando otro lanzagizante! ¿Se mata esta Yeti? ¡Papá! ¡Te está ayudando en lanzagizantes! ¿Sabes? ¿Sabes papi? ¡Se está atacando! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Perdimos el mascarado por nada! ¡Uff! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Creo que hasta aquí llegábamos a ser mascarados. ¿Nos van a dar otra oportunidad o queda que lo gane? ¡Sí! Pero la misma oleada no sé. Eran tres Yeti que hicieron mascarados y teníamos que haber destruido... ¡Ah sí! ¡Super oleada de Yeti! ¿Estás listo? ¡Papá se quedó en la misma! ¡En la oleada de Yeti! Muy bien. Pues voy por el Yeti este. ¡Papá! ¿Por qué dices muy bien si se quedó en la oleada? ¡Ay! ¡Me congeló! ¡Me congeló! Es que aparte te congela. Están atacando entre ellos. ¡Ah! Se subió uno conmigo. Aquí sobre uno primero y después ya vamos con otro y así. Aquí hay uno que ya tiene poca energía. Yo estoy atacando el que sea. ¡Está bailando! ¡Papá! ¡Es un punto débil cuando está bailando! ¿Ok papi? Ok. Porque así no está haciendo nada. Cuando voy... ¡Ah! ¡Zombies se están atacando en la base! Bueno necesito que me revivas. ¿Dónde estás? Aquí. Necesito energía hijo. Necesito energía. Yo te estoy curando. Me voy por ese mismo que tú estás atacando. ¿Atacamos a uno? Yo la maté. Yo la maté. ¿Tú no atacaste? ¿Qué hay otro? ¿Qué hay otro? ¿Qué hay este? ¿Qué hay este? Tengo mi rayo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Dispárale con tu rayo, Dispárale con tu rayo. Mario. ¿No te volviste? No, no. ¿Por qué? ¡Ah! Perdí. Vamos a ser mascarados. No lo logramos. No puede ser. ¡Oh! Estuvo súper complicadísimo. Eran tres yetis. La verdad es que estuvo muy difícil. Ahora nos logramos concentrar. El mar y yo. Puro de hielo. Pues más ganas que le echamos. Sin embargo. Bueno. Nos destruyeron. Creo que tenemos que ir practicando. Lo que les comentaba. Estamos practicando para poder jugar en modo historia. Juego súper divertido. La verdad está genial. Es jugable. Ángelomar. Se está adaptando al juego. Pero se va a ser un pro. Pues muy bien emascarados. Aquí vamos a dejar este video. Recuerden que si les gustan nuestros videos. Regálenos un. Súper like. Suscribanse a nuestro canal. Y compartan nuestros videos. Ángelomar. ¿Algo que le quieras decir a los enmascarados? Claro que no. Muy bien. Siempre con todo ese aporte de conocimiento que nos da Ángelomar. Y si no hay nada que decir. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye, bye. Adiós. Adiós. nde estás. Bien. Adiós adiós. Bien. Gracias por ver el video.